¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Grange Y chicos, en el día de hoy antes de comenzar el video, quiero mandar un saludito especial a Reinhardt Que es un suscriptor que me ha contactado por aquí y me ha desafiado un PvP Así que muy probablemente en unos días se venga un video con el PvP 1 vs 1 contra Reinhardt Sea que gane, sea que pierda, vamos a ver el PvP, vamos a analizarlo, vamos a verlo completito en directo Y pues ver las estadísticas y que bueno, subo un poco de PvP porque últimamente nunca subo PvP El caso que en el día de hoy va a ser un video super cortito y dirás ¿Por qué? Porque estoy preparando un mega video, ¿ok? Un mega video que acaba de salir o acaba de sacar Infinite Grange Me dieron unas cuantas cosillas, unos parámetros y unas cosillas más que me van a encantar Y sé que a ustedes también les va a encantar Así que bueno chicos, ¿qué pasa? El video de ahora se trata de la mayor suerte que tengo Por cierto, estoy farmeando La mayor suerte que he tenido en Infinite Grange ¿Es una suerte? Pero que no te lo cree nadie El 0,1% de las personas lo ha logrado Y sí, yo lo he logrado Y es que chicos, bueno Ustedes saben, bueno, mucha gente la que ha visto mis videos Pues sabrá que A ver, atentos, antes de seguir Quiero decirles que voy a dar unas pequeñas indicaciones sobre el sorteo Así que pues quédense, ¿ok? Las fechas, cómo me pueden mandar la captura Dónde me pueden mandar la captura Incluso la fecha en la que será lanzado el ganador del torneo Bueno, del sorteo o evento, llámalo como quieras Entonces pues bueno, quédense pues hasta el final Primero vamos a comentar Y es que primero para aquellas personas que me conozcan Y hayan visto mis naves Todo el mundo sabe cuáles son mis naves Pues tenemos la ballena solar Ok, teníamos la ballena solar desde hace Uff, creo que fue desde la primera temporada Hace como un año prácticamente Que tenía la ballena solar No me ha venido otro crucero O bueno, otro transportista Y bueno, el transportista que más he estado usando Es la CV3000 La CVC, la CV3000 Pero obviamente el Mariscal Crux es mucho mejor Pero bueno, ya esas quedan para otras cosas, chicos La CV3000 pues transporta muchas corbetas Muchas casas, son muy rápidas Tiene de todo, de todo un poco, ¿ok? Pues yo no la tenía y la quería tener, ¿ok? Entonces yo no la tenía Y yo en mi caso En vez de usar CV3000 Yo usaba Predators, ¿ok? Usaba depredadores Que podían pues transportar casas Porque no tenía la CV3000 Pero ha pasado algo icónico Algo único Algo que solo el 0,01% de las personas Los ha logrado Chicos, y es que yo creo que todo el mundo Ha sido consciente Bueno, toda aquella persona que se ha metido en el canal Y han visto todos los openings Que hemos hecho Buscando la Aldabra Buscando el Mariscal Buscando a todo el mundo Buscando a todo el mundo Buscando a Nemo también No me salía nada Nada, cajitas Fragatas Cuatro Hussars al lado O un montón Mala suerte en las cajas Mala suerte buscando naves Y yo creo que ya era hora De que me toque algo bueno Y es que chicos Me compré Una cajita de 10K Así Estas Estas Y si vemos Aquí Nos puede tocar Estos diferentes planos Entre ellos La CV3000 Me puede tocar el transportista Que deseo Entonces Me preguntarás tú ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje es 0.01% De que te toque 0.01% Y chicos Ha pasado algo único En la historia de Infinita Grange Lo tenemos aquí CV3000 En una cajita De 10K De monedas UE Chicos He conseguido Lo imposible Me ha venido La CV3000 En una cajita De 10K De monedas UE Una auténtica Locura Chicos Yo creo que nadie Lo ha conseguido Y si alguien lo consiguió Bueno puede dejar Por los comentarios Pero es Una auténtica locura Y así tendría Dos transportistas Y me faltaría uno ¿Ok? Pues bueno Eso era lo que les quería decir Bueno chicos En cualquier caso Vamos a hablar sobre el sorteo Chicos El sorteo Muy rápido Y muy sencillo Para no agobiarlos Va a ser tal que así ¿Ok? El sorteo lo publiqué El 11 El 11 de abril Perdón O sea si me escuchan Un poco raro Es porque estoy Con gripecita El 11 de abril Publiqué el sorteo Ahora bien Mis sorteos suelen ser Con una duración De dos semanas ¿Ok? Pero voy a hacer Una pequeña excepción Por ahora Y el ganador Lo voy a dar El 2 de mayo Si chicos 2 de mayo Será El ganador Del sorteo Lo dejaré Bueno Sorteo evento Saben que siempre subo un video Lo muestro Un poquillo de pvp Un montón de cosillas más ¿Ok? Entonces chicos 2 de mayo Sale el ganador ¿Cómo me puedes enviar La captura La captura Del mayor número De corbetas Que hayas tenido En tu propia flota Pues por el discord ¿Dónde está mi discord? En la descripción De este video Estará el discord Mi discord Ok Mi discord Porque está también El discord De infinita grange Pero mi discord Entras Me mandas un mensaje Por privado Me dices Quiero participar Y me envías La captura Nada más Estarías participando Por un pase de batalla Completamente gratis O incluso Monedas Chu Pues 680 Más El doble Si fuera tu primera compra Así que nada más Chicos Ya saben los pasos Por mi discord La capturita Y el 2 de mayo Diré al ganador Que me olvidé De decirlo En el primer video Chicos Nada más Espero que les haya gustado Esta suerte Fue así Increíble Y creo que lloré Cuando vi esto Y nada más chicos Así que yo me despido Por el día Y espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Y Chao Chao Jua